Realmente, pues empezamos, como te dije, con dos grupos, el primero fue en el bolito, donde el rock, el reino, dio la demostración, dio un paro de 400 pies, y ahora aquí en Papo, llevando ahí, no hay forma como empezar, me siento que vamos a ir con este equipo, empezamos cuando dice, lo digo, el sábado, porque es el 12, para los fanáticos que me están escuchando, el 12 se cambió para el próximo sábado, en vez de bien el sábado, y vamos a comenzar con un triunfo también, ¿Qué pasa con el equipo? Sí, paroleteramente, la presión no es fácil, la presión la vieron hoy, contra el cuarto bate de nosotros, Irving Cabrera, hay una presión, pero yo veo, hacía tres años que damos un ron en Cuavo, yo vi la pasó de línea por el DF, y porque el equipo está bien, está motivado, y sabemos, la presión ya se está bajando, tenemos el cuarto, el tercer bate, que es el 2, de la que tenemos a Irving Cabrera, que hoy empezó a dar palo, como dice, ¿Está todo organizado el término de estructurales? Estructurales, sí, estamos abiertos, como tú sabes, tú no puedes descartar nada, estamos abiertos a cambio, y tenemos que seguir luchando con esto, porque esto es juego a juego, hay que correr. En términos del parque, está todo predio, hay que hacer cuestiones, nos va a tocar el deporte, para seguir, y viste... Sí, sí, nos seguimos aquí, nosotros hemos hecho nuestros arreglos, en cuestiones del terreno y esto, y en cuestiones de estructura física, pues el alcalde nos está ayudando, ya el alumbrado, que si veas tu mano derecha, pues ya se está levantando la torre, que es la venta de esta semana, el centro film, la luz también que tenía problemas, ya está también corregido, en cuestiones de esta semana, la loma de pichar, pues está un poquito bajita, el miércoles, si Dios permite, la van a tener a lo que quieran los piches, porque hay que decirle que lo que sea tan cómodo el pichar. A mí nos decían que el sábado por la noche es mejor que el pichar, que lo que sea tan cómodo, que cuando se juega con la pelota, pues es lo mismo, no es que es radio. Sí, definitivamente, mira, nosotros jugamos en Aibonito el viernes, bajo una temperatura de 64, llegó hasta bajar a 59, y hoy en Cuamo, con un sol candente, ya tú ves como ves, este equipo que juega en el frío o en el caliente, la cuestión es el motivamiento del equipo. ¿Conforme con Guilla? Sí, estamos conformes, estamos conformes, y definitivamente, este equipo va para adelante, tenemos uno de los lanzadores que antes yo se había visto en Cuamo, aunque ganó, el pichar que cambiamos, a Javier Vázquez, lo cambiamos, pero los dos que le viste es que después nos han centrado de Yau, como hicieron el trabajo, Erisburgo y Jonathan hicieron el trabajo hoy, lo hicieron ahí bonito, definitivamente, vamos a ser un equipo, tienen que cogernos, y le digo así, la de circuito, vamos a ser bien contendor, y nos van a ver en la serie final convulsiva. ¿Te puedo hacer una pregunta acciosa? Sí, dime. ¿Me dicen que Guilla es estar con el equipo de Mato por el año pasado? Sí, definitivamente, ya tuvimos conversaciones con el presidente, y queremos estar en esto, porque yo soy un deportista, y le quiero decir una cuestión a todos los políticos, la política se acabó el día 4 de noviembre, yo no soy candidato para nada, soy candidato al deporte, si aquel alcalde que tiene miedo de que yo lo vaya a hacer tan bien, que se quiten eso de la mente, yo soy candidato al deporte, y quiero darte eso desde ahora, y eso es una primicia para ti. Gracias.